Gracias. 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 en su vida el tío en la caja hoy acá en la en la un 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 Gracias. 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 que te lo quealezcan todos los datos, tú tienes un momento de abrir el torno aquí. ¡Hey! ¡Sawaddi! 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 ¡Nos responsables tenemos que nos acompañar a nuestro canal y junto a nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quiero decir, que me dice que me dice que te responde para que me responde. ¿También lo responde? Sí, le pido, lo pido. Quiero hacerle preguntas. ¿Puedes hacerle preguntas? ¿Puedo decir que quieres aprender a seguir? ¿Puedo ir a aprender a trabajar en el mundo? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Todo el trabajo? todos nuestros dos personas, dos personas. Los que nos traen al finalizar, así que nos traen un punto de darles. Sí, me traen un comentario. Pienso que no me traen un comentario. ¿Qué es lo que nos traen? Hay una pregunta. ¿Pie que para hacer algo? ¿No tenés? ¡Pie que te les traen! Pero hay que quede que si te traen un beso. Pero debes tener un caso. Sí, sí. bien ¿Qué es lo que se puede hacer en este video? y Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. las nos vamos a ver. Nosotrosotros tenemos muchos. Bueno, esta es una cuestión de saber que hay algo que hay que hacer con el aprendizaje. ¿Puedo ver cómo hay algo que tiene aprendizaje? Que hay algo que hay que hacer. que el sencillo habrá digo con cuál era pero no es así más que cada lugar a Medidas aiendo acá tenemos otros herramientas assez se tienenitat lastas por el que liftedamente sí 观amos erlebatamos a ocultar suspicion para la vida entonces hay crisis el video puede ser tengo que tener hay sí entonces entonces sí todas las malas así no se tiene que hacer y o que dicen los cuáros de comer, o que pueden aprender a tener que se descansemos a través de la investigación. Sí, sí, sí. Hay muchas áreas para aprender a aprender, pero a mí me ha preguntado por sí, que también en lakecadra de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Sobre el idioma en español, no hay ni nada más, sino más más que el año que se utiliza la comprensa de la Comunidad de la Comunidad. Entonces, esta es la Comunidad de la Comunidad. Entonces el lenguaje es el lenguaje para que hay algo para nosotros. Por lo que tenemos 3 fracos son español, el español y el francesco. Son seis fracos. Segundo el español y el español es exclusivo. Porque hay un solo que hay en el pasado. Abre todo. Hay un sitio raro. Por lo que hay en la vida. esa es una franja que se puede irse a la lengua y hacia abajo que la franja está abuelo hay dos franazones chicas de la tradición y hay una franja y el app supray tu me voy a hacer una ¿Pí? Hay gente que se preguntan ¿Pía chica supecara 음 y no? Antes de no irse ya Especialmente para trabajar con los lenguajes. Encantar los lenguajes que nos llegó a la lengua de las lenguas para aprender en lengua de la lengua. No es sólo que aprendiera en lengua que termino de lengua de lengua. No. Necesitamos aprender en lengua de lengua de lengua que nuestro lengua. Y el lengua de lengua de lengua. Se poderá bien aprender ninguno de las lengua que nos Psalamos aprender. Con este presidente, ¿verdad? Estamos through onus sino que la lengua de lengua de lengua de lengua. la en este caso, en este caso, No tienen trabajo que se estándar porque tengo que hacer este trabajo y no tengo que hacer este trabajo. Es muy bien, es esto que me quería hacer muchísimo trabajo. Estoy en la parte de trabajar del trabajo de todo. Hay trabajo que sea un trabajo en la técnica técnica del trabajo que es una función del trabajo con el trabajo. Al 했습니다, una función del trabajo como el trabajo del trabajo, y muchas personas están trabajando en este trabajo y la gente está en este trabajo como el marco-terre o el guay es igual a la que me ha hecho o lo que me ha hecho o lo que me ha hecho en este trabajo en este trabajo como el marco-terre o el marco-terre y también el trabajo como el marco-terre sí 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 ¿Qué es lo que está haciendo? que se lo ha hecho en este país, es un país, porque hay 10 países, y luego le saco de arriba. Y luego, un poco más, es un país. La vida es una nueva. Es una nueva. Es una nueva. La vida es un trabajo en verdad. Es una nueva. y en realidad porque es que es un gran problema de los que se han realizado bien porque es un asiento que es un asiento sobre el trabajo que es un trabajo por lo que se ha visto esta forma y también ya no Sí, sí. y también es el artista de los españoles, los españoles y los españoles. Los españoles que se participan en la colección, los españoles, los expertos. Entonces, con los españoles y los españoles, los españoles se participan en la colección de los españoles. Ah, sí, sí, sí. No se puede hacer un trabajo en el mundo, por lo que nosotros podemos hacer un trabajo en el mundo. Porque el trabajo en el mundo no es solo un trabajo en el mundo. Pero el mundo tiene un trabajo en el mundo. ¿Qué es la imagen de Estados Unidos? la y 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 que se sienten Sí, sí. ¿Cómo se puede estudiar este tipo de pesquisa de aprender en idea de aprendizaje? ¿Cómo hacer este tipo de aprender? ¿Tiene algo que quería aprender? ¿Todo lo que quería entender? ¿Todo lo que quería compartir más? Fue una pasión de nosotros primero es un clave que hay un additions de que hayas conocido con otros, ¿verdad? ¿Podemos conseguir este tipo de aprendizaje? ¿Todo lo que me desa? ¿Quieres que a mi asista de a hablar hablar sobre este tipo de aprender a aprender a aprender a aprender? Se trata de aprender libre sobre el sistema de creative. Sí, 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 sí. y 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 que quiero que te olvides de la forma para que tenemos una forma de 10 personas en la forma de estar porque nos vamos a defender a la paz para que nos vieses hoy nos vamos a ver pero hay más que nada la forma de la que nos está diciendo que no tiene 10 personas no puede decir que hay algo así hoy nos vamos a estar en la vida con todos los videos no ok sí 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 mo sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Suspa can speech! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En esta pytanie. . ¡Vamos! ¿No. jite ti Buildify? Sí, sí, sí. que no que no 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 ah no y 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 Sí, sí, sí. ¿Puedes hacer algo que te guste? Sí. ¿Y ahora me gustaría que te guste? No, no, es un rapaz. ¿Puedes hacer algo para hacer más o menos? ¿Puedes hacer algo para hacer más o menos? ¿Puedes hacer algo para hacer más o menos? Pues, quiero pedir que te guste. Para hacer más o menos, no, no, no. No, no, no. ¿Puedes ver que en día, ¿Qué es lo que se puede hacer en la página web de la página web? ¿Qué es lo que se puede hacer? no y Gracias, gracias. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.